Socio vivienda, entrada de la 8, el Fortín, Monte Sinaí, Paraíso de la Flor y Flor de Bastión o Ciudad de Dios. Son algunos de los sectores que concentran la atención de la policía. Y es la ola de criminalidad que en sus calles se han registrado, convirtiendo al distrito Nueva Prosperina, ubicado al noroeste de Guayaquil, en el más violento de la zona 8. Según datos oficiales, la mayoría de las víctimas tenían entre 16 y 38 años. Muertes que estarían relacionadas a una causa en específico. Conexiones con el micro y narcotráfico. El compromiso de la Policía Nacional está permanente para desarticular las organizaciones delictivas, especialmente retirar de circulación de las calles las armas de fuego. A este distrito le sigue el del Sur, con 44 asesinatos. Y en tercer lugar se encuentra Durán, con 41. En cuarto puesto está el distrito Pascuales, con 39 muertes. Y en quinto, el distrito Portete, con 37. Del total de los 12 distritos de la zona 8. Ante la inseguridad con la que conviven varios sectores de la ciudad, los moradores no ocultan su miedo a denunciar, e incluso de seguir viviendo en estos sitios, ante la escalada de violencia. Todo hoy aquí en la zona roja, ahorita. Deben haber policías civiles, para que lo cojan a través de una. Ha sido uniformado, ya el ladrón ya sabe que es uniformado. Los jueces y fiscales, todo es un relajo ahí. Es pura argolla, todo el lleve. Los policías anden por aquí continuamente, no es necesario nomás que vengan un solo día, nomás cuando pase algo, ahí nomás que ellos aparezcan, no. Algunos aseguran incluso que con la eliminación de restricciones, habrá que tomar más precauciones, hasta que la Comandancia General de la zona 8, en coordinación con los diferentes jefes de distrito, logren estrategias efectivas para repeler el accionar de los antisociales. Vanessa Robles, 24 Horas.